Bueno, fue una sorpresa, una triste sorpresa. Yo lamento mucho la renuncia de Sergio Espejo. Creo que él es un gran diputado, es una persona que le ha hecho bien a la política y en momentos de crisis difíciles como este, creo que lo que corresponde es la templanza, lo que corresponde es el liderazgo y no la renuncia. Aquí creo que cada uno de los militantes del partido tiene que contribuir a sacar a la democracia cristiana de esta situación extremadamente delicada que estamos viviendo. Y para eso hay que asumir el liderazgo que cada uno tiene y no renunciar. Yo lamento muchísimo la decisión de Sergio Espejo. Conversamos telefónicamente ayer y no esperaba, digamos, que él tomara una decisión tan drástica como esta. Yo creo que nuestro partido hoy día lo que requiere es que todos sus liderazgos, nacionales, regionales, comunales, estemos en total disposición de contribuir a que nuestro partido, nuestra institución sea capaz de sortear este difícil momento. El partido cometió un gravísimo error el día sábado. Pero no solo el día sábado, creo que fue una seguidilla de errores que llevaron a una consecuencia que nos ha dejado en un muy mal pie como ocurrió el sábado pasado. Nuestro partido ha sido capaz de sortear momentos más complejos, más difíciles, y justamente a partir de su compromiso con Chile ha sido capaz de rectificar, de corregir y de salir adelante. Yo creo profundamente en la fuerza y en el compromiso de nuestros militantes. Creo profundamente en la solidez de nuestros principios, de nuestros valores. Y estoy seguro que de ahí podemos sacar la fuerza para salir de este momento donde claramente se sufrió un traspí enorme en la junta del día sábado y los errores hay que reconocerlos y hay que rectificarlos. Yo creo que esa junta regional unánimemente envió una propuesta que incluye la repostulación del diputado Espejo y la repostulación del diputado Rincón. ¿Qué es lo que se consultó a la Junta Nacional el pasado sábado? La única consulta que se le hizo respecto de las candidaturas era si ratificaban o no los acuerdos regionales. Y por eso que era una pregunta prácticamente imposible de tener una respuesta distinta a la que tuvo, porque los dirigentes que forman parte de la Junta Regional, en su inmensa mayoría también forman parte de las juntas regionales. Y era pedirle que ellos votaran en contra de sus propios acuerdos. Yo creo que también, en este caso, la Junta Regional de O'Higgins tiene que hacerse responsable de la propuesta que le hizo a la Junta Nacional. ¿Aquí fue un error la forma en que se planteó la votación? Sí, ¿no es cierto? Aún así algunos votamos porque se abriera la votación, porque sabíamos las consecuencias que esto iba a generar. Y por eso que yo he dicho que aquí hay una seguidilla de errores que nos ha puesto en una situación absolutamente impresentable ante la ciudadanía. Yo creo que en este proceso de reflexión, yo no soy quien para poder hacerle emplazamiento a nadie. Yo solo he dicho que si estuviese en el lugar del diputado Rincón, por el bien del partido, por el bien de su propio entorno, él mismo, yo hubiese dado un paso al costado. ¡Gracias! ¡Gracias!